Córdoba vuelve a superar el centenar de contagios tras unos días de su vida. Hoy son 142 positivos los que notifican la Consejería de Salud y 85 hospitalizados, cinco más que en la pasada jornada. La tasa de incidencia supera la media andaluza que se encuentra en 124,62, mientras que la cordobesa es de 142. A pesar de los datos que en la comunidad se elevan a 1.005 contagios en las últimas 24 horas, Salud solo aplicará el llamado semáforo acordado con el Gobierno para elevar las restricciones como una recomendación. El consejero ha apelado también a respetar la burbuja de cara a la próxima semana. De ahí mi llamada, como siempre, a la prudencia en esta Semana Santa, a mantenerse cada uno dentro de su propia burbuja, a interconectar lo menos posible. Es la única forma que sabemos o que tenemos para evitar que este contagio de este terrible virus nos lleve luego a un aumento hospitalario. El ritmo de vacunas además se ralentiza, puesto que de las 160.000 dosis prometidas por AstraZeneca, Andalucía solo recibirá 20.000 la próxima semana. Hoy tengo que decir que, como me pasa todos los viernes o todos los sábados, me deprimo. Me deprimo porque los miércoles me dan una cifra de vacunas que me llegan y en dos o tres días se me caen por el camino. Y eso hace que tengamos que cambiar toda la estructura de vacunación en primaria y a los que hemos llamado, dejar de llamarlo y volver otra vez a llamar. La nota positiva de la jornada es que, por segundo día consecutivo, no hay que lamentar fallecidos a consecuencia de la pandemia en Córdoba.